Yo le quisiera preguntar sobre el Tren Maya, ¿cuánto se tiene de derecho de vía de esta obra? Ya que se habla de que va a haber problemas con las comunidades, porque no se tiene el derecho de vía y que no van a querer pasar por ahí. Yo de buena fuente sé que las comunidades en Carrillo Puerto, en esas comunidades están muy de acuerdo con el proyecto. Por eso quisiera preguntarle, ¿y qué se está haciendo con lo que no se tiene derecho de vía, cómo se está negociando con las comunidades? Ese tren, mi abuelo era médico en Yucatán y viajaba para atender a las gentes en el tren a principios del siglo pasado. Entonces, ese tren ya estaba desde Palenque hasta Valladolid, ya existían las vías. Entonces, es un proyecto importante y también quisiera saber cómo se está financiando. ¿Todo el dinero lo va a poner el Estado o hay inversión privada? Esa sería mi primera pregunta. Pues va a ser la única, si te parece, porque me interesa mucho contestarla bien, porque va a ayudar a informar. A ver si no tenemos el plano. Bueno, sí. Es que es muy importante, porque hay desinformación. Se habla de que va a haber afectaciones al medio ambiente, de que se va a afectar las tierras de los campesinos. Yo les recuerdo que se hizo una consulta amplia, no sólo con comunidades indígenas, sino con toda la población de los municipios por donde va a pasar el tren, y la mayoría está de acuerdo. Me consta, yo no podría decir mentira, no puedo mentir, porque he estado en Calakmul, que es Espujil, Campeche, su cabecera municipal, en Carrillo Puerto, en todos lados y en asambleas, y hablo con la gente y no hay oposición. Sin embargo, los que no nos quieren inventan cosas que no obedecen a la realidad. Y hay gente de buena fe, que es engañada, pero es interesante. Este es el tren, presa. Este es Palenque, aquí está Palenque. Palenque, este es Tenosique, Palenque, Tenosique, este es como el triunfo, Balancán, Escárcega. Bueno, Chiapas, lo de Chiapas, el tramo de Chiapas deben de ser como 100 kilómetros, cuando han llegado mucho, creo que menos, sí, menos, no llega ni a… como 50 kilómetros, porque es de aquí a Tenosique, aquí está Boca del Cerro, aquí empieza Tabasco. Aquí es Tabasco, bueno, aquí está el mapa, hasta aquí es Chiapas, es de aquí, aquí es Chiapas, 50 kilómetros, de Chiapas entra Tabasco hasta aquí, este es como el Águila, Balancán, Tenosique, Balancán, aquí está el límite de Tabasco con Campeche, aquí empieza Campeche, Escárcega, Campeche, de Campeche, a la ciudad de Campeche, nada más que aquí está Puerto se iba, se iba a playa, aquí está Champotón, que no aparece, se iba a playa y otros. Aquí está la ciudad de Campeche, Campeche viene esto, Campeche, hasta aquí límite con Yucatán, aquí empieza Yucatán, aquí está Mérida. Isamal, Chichén y Valladolid. Aquí quiero decir lo siguiente, de aquí hasta Valladolid hay derecho de vía, ¿por qué? Porque es el tren del sureste, el ferrocarril del sureste que existía, como tú lo mencionas, desde principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Yo cuando estudiaba en México, aquí en la ciudad, me iba de la ciudad hasta Palenque, en tren, en tren, en tren, 24 horas. Les estoy hablando de 1973, 74, 24 horas, o sea, salíamos a las ocho de la estación de la noche y llegábamos al día siguiente a las ocho de la noche a Palenque, y el tren se seguía hasta Mérida, el mismo tren. Entonces, ¿por dónde va el Tren Maya? Pues por la vía que existe, es una vía de carga, de carga. O sea, se acabó con el ferrocarril de pasajeros, no sólo en el sureste, en todos lados, ya no hay trenes de pasajeros, nada más el Chepe. Y antes era un medio de transporte, el tren, los neoconservadores, neoporfiristas, neoliberales, tecnócratas, acabaron con los ferrocarriles en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, aquí no puede haber ningún problema de derecho de vía, porque pertenece al Estado. Afortunadamente, como no les importaba el sureste, esta línea no la concesionaron. ¿Qué les iba a importar el sureste? Pero imagínense cuánta alegría me causó enterarme de que no habían privatizado. No les había alcanzado el tiempo para privatizar, ni les importaba, porque esta región, Veracruz, Oaxaca acá, se quedó marginada, guerrero, creció el centro del país, creció el norte, pero el sur sureste decreció en todo el periodo neoliberal. Entonces, también eso se tiene que entender, tenemos que buscar equilibrios. Aquí, a pesar del gran potencial económico que se tiene, porque aquí están las costas más bellas del mundo, aquí está el patrimonio cultural, las zonas arqueológicas. El mundo maya son las zonas arqueológicas más importantes del mundo también. Aquí todavía hay una reserva de selvas tropicales. Aquí, en esta zona, en el sureste, está el 70 por ciento del agua del país, aquí está el petróleo, está el gas. Pero la paradoja es de que aquí es donde hay más pobreza, es una región rica con pueblo pobre, porque se abandonó por completo, no hubo inversión pública durante muchos años para el sureste. Entonces, por eso es la importancia de este desarrollo. Ya de Valladolid a Tulum este es un nuevo derecho de vía, que ya se consiguió este. Aquí de Tulum a Cancún se tiene el derecho de vía porque va a ser la carretera, no hay afectación. Estos son los tramos que se van a licitar de inmediato, que ya incluso salió la convocatoria para el primer tramo, Palenque-Escárcega ya salió. Bueno, este es un tramo, este es otro, el de Mérida a Tulum, otro de Tulum a Cancún. Aquí hablaban de… aquí es doble vía por el movimiento de pasajeros, que es mayor. Son cinco tramos, quedarían pendiente Tulum-Bacalar, que es Espujil y Espujil-Escárcega. En los dos casos es la carretera, no se… la reserva de Calakmul, que está aquí, no se toca. Esta es la zona de reserva. Regresando a la pregunta sobre el tiempo, tenemos que trabajar mucho en los siete tramos. Entonces, primero es terraplén y vía, que es desde luego vía moderna, porque va a ser para el desplazamiento de un tren turístico hasta de 160, 180 kilómetros por hora. Tren de pasajeros, porque va a haber estaciones para toda la población y tren de carga. Entonces, esta obra sí requiere de tiempo, al grado que si no la comenzamos este año no la terminamos. Entonces, por eso no tengo también, lo digo así con toda sinceridad, mucho más apoyo, lo digo, porque ya están al 100 de compromiso los ingenieros militares. Pero si tuviese yo tres veces más capacidad en la ingeniería militar, ahora sí que, como se dice coloquialmente, otro gallo cantaría, tengo que apostar y me van a ayudar ustedes y me va a ayudar el pueblo a que las empresas constructoras que ganen las licitaciones cumplan. Porque imagínense si nos falla una empresa en un tramo, como es la mala costumbre, no todas las empresas constructoras, pero muchas se echaron a perder, iban nada más por el anticipo, dejaban las obras truncas, tenían más capacidad de litigio, es decir, despachos con leguleyos para sacarle dinero al presupuesto, que es su capacidad constructiva y su capacidad de actuar con responsabilidad, su ética. Ahora, yo cuando se terminen las licitaciones, los que triunfen voy a hablar con ellos y aquí vamos a dar a conocer qué empresas son y aquí también cada semana, como lo hacemos con la refinería, como lo hacemos con el aeropuerto, vamos a llevar a cabo el seguimiento. Y la empresa que incumpla, que no actúe con responsabilidad se va a volver famosísima, porque aquí la vamos a estar mencionando y va a adquirir fama mundial. Es decir, además de todos los procesos legales, claro, al mismo tiempo la empresa que cumpla, nuestro reconocimiento, su buena fama va a ser mundial. Ahora tenemos el caso de una empresa holandesa que está trabajando en el relleno del terreno para la refinería de Dos Bocas, de primera la empresa, responsables, van en tiempo, nada de que estén cobrando de más, nada de que esto no estaba contemplado en el contrato y necesita una ampliación. No, esa empresa, por ejemplo, está actuando de manera ejemplar. Entonces, para terminar la obra vamos a requerir de esas empresas. ¿Y si va a haber inversión? Ah, sí, la inversión estamos calculando de 130 a 150 mil millones de pesos con los trenes, todo completo, estaciones, trenes, todo completo. ¿Eso va a ser la inversión privada? Sí, es inversión pública. Ah, ¿y la inversión privada? Inversión privada para el tren no, no, a lo mejor la operación, en el caso de la operación, pero las empresas van a ser contratadas y la propiedad del tren es de la nación y se va a financiar con presupuesto público. Entonces, contando un poco lo que usted dice de las comunidades en donde va a pasar el tren Maya, yo me quiero referir al municipio de Felipe Carrillo Puerto, porque ellos muchos años se opusieron al horario de verano y en el municipio de Felipe Carrillo Puerto no regía el horario no regía el horario de verano porque a ellos no les convenía y ahora sí están muy contentos con este proyecto. Entonces, ellos no necesitan asesoría, ellos saben lo que les conviene y lo que no les conviene. Pues es que lo que es ahora Felipe Carrillo Puerto se llamaba… Chan Santa Cruz. Chan Santa Cruz. Aquí fue el centro de la resistencia Maya. Aquí. Entonces, son comunidades que vienen de tiempo atrás luchando por sus derechos. Aquí fue también el asiento del militarismo cuando esta región del país, Quintana Roo, era considerada la Siberia de México. Aquí se mandaba a indígenas, yaquis, las deportaciones que se hacían de Sonora, aquí estaban los opositores, los que fueron detenidos en la huelga de Río Blanco, fueron enviados acá, aquí fue la resistencia indígena y aquí se entrenaron los generales más crueles del porfiriato y del huertismo, aquí estuvo Huerta como general, aquí estuvo Blanquet y otros, por eso era la Siberia. Entonces, imagínense el nivel de conciencia de estas comunidades, de estos pueblos. Y ahora pues tienen todo este desarrollo, lo que era una enorme cárcel, ahora tiene este potencial de desarrollo. Por ejemplo, esta zona durante 30 años ha tenido crecimientos en lo económico del 10 por ciento anual, es lo único que ha crecido en el sur sureste esto. Entonces, de todo el sur sureste en los últimos 30 años se fueron acá, a Cancún, a la Riviera Maya. Pero en el caso de Quintana Roo todo se ha quedado hasta aquí, hasta Tulum, de aquí para arriba. Ya de Tulum para abajo, pobreza como siempre, aquí está Carrillo Puerto, aquí está otro municipio que se llama Morelos, muy pobre. Entonces, lo que se quiere también con el tren, por eso tu pregunta es interesante, es que esto ayude, porque aquí llegan nueve millones de turistas al año y lo que queremos es que con el tren bajen, porque toda esta zona es bellísima, este es Calamul, es el Nueva York de los mayas. Conocer esto es una bendición, entonces ese es el proyecto, no se va a afectar a nadie, no se va a despojar a nadie, no se afecta al medio ambiente. Al contrario, en toda esta zona, en todo esto, como se hacían antes los proyectos, este proyecto del sureste lo empezó el general Cárdenas, el ferrocarril del sureste, era secretario de comunicación, el general Francisco J. Mújica, se comenzó en ese entonces y lo inauguró hasta Mérida el presidente alemán en los años 50 del siglo pasado. Bueno, pero el proyecto original contemplaba, como eran los proyectos antes, el desarrollo de los pueblos, no sólo la vía de comunicación. Entonces, el Tren Maya va aparejado del desarrollo de toda esta región, aquí van a haber cuencas lecheras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el río Sumacinta, es el río más grande de México, aquí tenemos todo el agua que se requiere para producir la leche. Aquí todo esto, todos estos municipios tienen el programa Sembrando Vida, estamos hablando de miles de hectáreas que se están sembrando de árboles maderables y también frutales. En vez de quitar árboles, de desmontar, de arrasar con el medio ambiente, es reforestar el programa. Entonces, aunque nos lleva tiempo, es muy importante que se informe, que se aclare. No vamos nosotros a afectar a nadie, al contrario, esto va a ser para lograr el renacimiento del sureste.